Cocha, corazón del futuro. Una gran fiesta infantil se vivió en el Parque Mariscal Santa Cruz, donde se celebró el Día del Niño. Hubo música, juegos, regalos, payasos, pero sobre todo, desborde de alegría. Importante el Día del Niño, realmente para nosotros es una alegría estar con nuestros niños. Día del Niño, 12 de abril. Pero el Día del Niño tiene que ser todo el año, de nuestros niños. Los queremos mucho. El alcalde Manfred Reyes Villa acompañó el agasajo y felicitó a los niños y niñas del municipio en su día. Pero además, anunció que este año se ejecutará el proyecto de la Playa Turquesa y el Parque Escuela, además de la piscina del Parque de la Integración, que será entregado este mes. Les hemos anunciado, vamos a entregar este año todo lo que significa la Playa Turquesa, en todo lo que significa la Laguna Coñacoña, que se va a seguir manteniendo el vaso regulador, pero todo el resto que tenemos ahí de predios va a ser la Laguna Turquesa, la playa, realmente con arena, con catatas, con palmeras, con todas las condiciones. Además que vamos a entregar el Parque Escuela el mes de septiembre, que lo estamos trabajando también. Ya estamos terminando la piscina en el parque de la zona sur, el parque de la integración que hemos entregado, en el distrito 9, para el mes de septiembre. Los niños y niñas recibieron la noticia con alegría, ya que gracias a la buena planificación de la gestión, contarán con más espacios y áreas verdes, en los cuales podrán pasar momentos de sana diversión y esparcimiento. Además, agradecieron al alcalde por el agasaje. ¡Feliz Día del Niño! ¡Que Diosito les bendiga y que la pasen bien! ¡Gracias, bombón! Que sean unos buenos niños y que todo el tiempo hagan casa a sus papás y disfruten de este Día del Niño. ¡Que sea un feliz día para los niños! ¡Gracias, bombón! Cocha, corazón del futuro.